La ciudad vive un buen momento, social, económico, político. La gente en la ciudad está feliz, está contenta. Por eso puedo afirmar que la ciudad seguirá siendo progresista. Así fue como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, rindió su informe de actividades en estos 200 días de resultados. El mandatario hizo especial énfasis en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Destacó que durante el 2019 el promedio de homicidios era de 4 al día, sin embargo, en enero del 2024 el promedio de estos delitos bajaron hasta 1.8. En cuanto a los delitos de alto impacto, se reportaron 127 diarios durante 2019. En contraste, durante el primer mes de este año disminuyeron hasta 53, lo que representa una baja del 58%. Con esto, el mandatario local sostuvo que la mejora en la percepción de seguridad se debe en mayor medida al trabajo de autoridades capitalinas, pues el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha detenido al 92% y las alcaldías al 8% y se lanzó contra los candidatos de la oposición. Algunos alcaldes y exalcaldes de la oposición afirman, ahora que salieron las estadísticas de que va bajando la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, que esos buenos resultados se deben a su trabajo. Esto es muy relativo, por no decir que es falso. Si bien algunas alcaldías contratan policía auxiliar, es un alcance mucho menor que el que tienen si contrastamos con la labor del gobierno y de las autoridades centrales. En este sentido, también enfatizó las acciones emprendidas en contra del cártel inmobiliario, resaltando en la incautación de inmuebles con valor superior a los 80 millones de pesos, los cuales ahora serán utilizados para brindar servicios a los capitalinos. Hemos enviado una iniciativa de reformas al Código Penal, al Congreso de la Ciudad de México, para establecer el delito de corrupción inmobiliaria cometido por servidores públicos. En materia de movilidad, acentó las acciones realizadas en cuanto al mantenimiento del metro, por ejemplo, la apertura total de la línea 12, las obras de renivelación de las vías en la línea 9 y B, además de que se ha terminado con el robo de cable en este transporte. En 2024, no subirán las tarifas del transporte público, de los sistemas de transporte público del gobierno de la Ciudad de México. Abrimos el tramo Pantitlán-Isabela Católica de la línea 1 del metro. Concluyó la obra civil del tren interurbano, el insurgente. Abrimos el debate sobre la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo ya está peatonalizado. Esta es una realidad. Finalmente, el mandatario capitalino reiteró su respaldo hacia las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por los buenos resultados. Lo respaldo por tres razones. Una, por institucionalidad, es el presidente de la República. Dos, porque ha dado resultados excepcionales prácticamente en todas las materias, empezando por el bienestar social, pero también en la economía y en muchas otras. Y tres, pues porque soy obradorista de corazón. Eso es. Con imágenes de Javier Cordero para Informe Capital, Ángel Molina.